Si bebé, voy camino de bebé, el cielito mañanero ilumina mi sentero, el cielito mañanero ilumina mi sentero. Si bebé, si bebé, voy camino de bebé, si bebé, si bebé, voy camino de bebé. Si bebé, si bebé, voy camino de bebé, si bebé, si bebé, voy camino de bebé. Tuqui, 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 tu Voy camino de Belén, si me ven, si me ven.